Mucho se ha dicho de la guayusa, que es una planta propia de la Amazonía, que tiene propiedades curativas para el ser humano, que es una bebida energizante, en fin, maravillas en torno a su uso. Hasta no hace mucho, nadie pensaba en su potencial productivo, es decir, su siembra en grandes cantidades para la venta como materia prima y su procesamiento. Pues en eso pensó la Asociación de Productores Rucucausa y de Archidona, que aglutina a 370 productores de esta planta milenaria, con un total de 300 hectáreas de cultivo, cuando solicitaron al gobierno provincial la construcción de su propia planta de procesamiento. Con la construcción de infraestructura nos va a aportar en primera fase para poder ya elaborar producto en nuestra comunidad y agradecemos al prefecto y para poder seguir o que siga apoyando a nosotros. Esta organización desde hace algunos años ha venido trabajando con el café y el cacao, pero decidieron apostarle también a la guayusa. En esto es donde la prefectura invierte 84 mil dólares para construir esta infraestructura. Dentro de la nave consta de unas baterías sanitarias, un espacio físico grande donde se van a ubicar las máquinas que tendrán que colocar después para el procesamiento de la guayusa, una bodega de distribución y recibimiento de la guayusa y una oficina pequeña. Una construcción similar se edifica también en Uyuna. Atacapi es el sector donde sus moradores han creído también en la posibilidad de procesar la guayusa. Aquí la planta tiene un avance de obra de más del 55%. Más allá del beneficio futuro que tendrán los productores de guayusa con estas obras, en el proceso de su construcción se ha querido también brindar fuentes de trabajo. Elías Salazar, por ejemplo, es productor de guayusa en Archidona. Está seguro que con la planta que construye con sus manos, podrá tener réditos económicos para su familia, mientras gana algo de dinero trabajando aquí. Para la educación de los niños, queremos para la escuela comprar cuadernos, todos los zapatos necesitamos. La misma aspiración tiene Jorge Tanguila, de Atacapi, en Uyuna. Por ahora, con lo que gana en la construcción de la planta, mantiene a su familia, pero una vez que entre en funcionamiento, desea poder ganar dinero con sus sembríos de guayusa en su finca. Nosotros ahorita, por el momento, ya inician las clases. Necesitamos un dinerito para invertir en los útiles, así, en fin, de cosas que tenemos que, más que todo, en la educación nosotros, la salud y la comida. De esta forma es como los productores piensan dinamizar su fuente de ingresos económicos, aprovechando las bondades de la naturaleza, contando eso sí con el apoyo de instituciones como la Prefectura de Napo, que tienen muy claro el camino en la construcción del Napo mágico y productivo. Con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Al ITV, tu televisión amazónica.